Un saludo desde Villagarzón, el corazón del Putumayo. Mi nombre es Diana Lucelia Hernández Pantoja. Soy docente de la institución educativa Guillermo Valencia de este municipio. Y como maestra, es un orgullo saber que cada día es una oportunidad para ser útil a la sociedad. Casi siempre asociamos lo de tecnología informática a estar dependientes de un equipo, de un computador. Y resulta que a través de este programa, programación para niños y niñas, yo pude rescatar eso. No necesitamos siempre eso, el pensamiento computacional, el pensamiento lógico. Se puede desarrollar con actividades como ellos la llaman, desconectadas. Y eso es lo que hemos podido rescatar de este programa y trabajarlo durante este tiempo de trabajo remoto. Yo pienso que ya debemos desarraigarnos o quitarnos de la mente esas frases que nos encajonan. Por ejemplo, la frase de la tecnología me atropella. Es una frase que a uno lo encierra. Las personas que asumen eso es como si se cerraran las puertas. Y hoy en día la tecnología está en absolutamente todo. Es importante que reconozcamos que todo lo que hacemos tiene una secuencia. Todo es una serie de instrucciones y todo está encaminado a resolver algún tipo de problema. La programación no es algo propio solo de ingenieros o de las personas que nos dedicamos a enseñar informática, sino que la programación es algo que está en la vida cotidiana de todos nosotros. Agradecimientos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación y a MINTIC por este tipo de programas que nos permiten a los maestros no solo formarnos a nosotros, sino llegar a través de estos programas a todos nuestros estudiantes. Son 500, 600 estudiantes que se van a ver beneficiados con la formación que nosotros recibimos y que vamos a replicar para ellos.